La paz esté con ustedes desde el oratorio de Nuestra Señora de la Santa Cruz. Hoy, bueno, ayer comenzamos con el primer día de novenario a Nuestra Señora de la Santa Cruz, que le vamos a estar festejando el día 14, que es Día de la Santa Cruz, y aparte el día 15, que es Día de Nuestra Señora de los Dolores. Ya a partir del día 15 de septiembre, comenzamos con el novenario a Nuestra Señora de la Merced, primera devoción de su humilde servidor. Hoy les quiero compartir la historia, a través del tiempo de mis imágenes, la de mi María Niña. Hablo de la María Niña chiquita, que ahorita les voy a mostrar, ya que la María Niña más grande, a ella, si Dios nos da licencia el siguiente año, les compartiré su historia, ya que ella tiene una de las historias más bonitas del oratorio. Bien, aquí tenemos a mi pequeña María Niña. Ella fue mi primera María Niña. Fue un regalo de mi mamá cuando pasé de sexto de primaria a primera de secundaria. Pero antes de comenzar a hablar de ella, voy a platicarles un poquito de mi devoción. Cómo comenzó mi conocimiento sobre la devoción a María Niña. Cuando estaba en la primaria, siempre nos la pasábamos los domingos en la parroquia de la Merced. Pero ya hubo un tiempo en que, cuando pasé a quinto y sexto de primaria, íbamos más a misa al templo de Santa Cecilia, allá en casa de mi abuelita Esther. En ese entonces, habían puesto la imagen de María Niña en un lateral del altar, en una pequeña canastita, al lado del cúbículo del sagrario. Yo siempre la veía, y yo en ese tiempo pensaba que era un niño Dios. Dios, error, no, no era un niño Dios. Era una imagen de María Niña. Y muchas veces yo decía, esa devoción no existe. Nunca me ha tocado verla, no me había tocado escuchar sobre ella. Yo decía, no, no existe. Es una devoción inventada, y no hablan en la Biblia sobre ella. Yo siempre decía eso. Luego, luego de eso, al poco tiempo, a mi prima Liz, que fue la que me, bueno, la que me ofreció los vestidos a mi María Niña, a la grandecita, a ella le regalaron una María Niña, en una pequeña urna de cristal. Y yo me saqué de onda, y yo le dije a mi prima, oye prima, pues, ¿esta devoción no existe o sí? Y ella dijo, sí, sí existe esta devoción. Solamente que no es muy conocida. Y me sorprendió. Al poco tiempo, ella dijo de que las imágenes de la, de Nuestra Señora en su, en su inmaculada infancia, habían, que si se rompía una manita, un dedito, y se le mandaba a restaurar, y de nuevo se le rompía, era porque la Virgen María se, te había hecho un milagro, y aunque la mandabas a restaurar y a restaurar, siempre iba a estar así la imagen. Y eso me sacó mucho de onda. Entonces, al poco tiempo, en ese tiempo, en ningún lado se veía la imagen de María Niña, como en la actualidad que a donde vayas la vas a encontrar. Andamos hablando ya más o menos de hace casi 20 años. Digo casi 20 años porque, pues, son 15 en realidad, pero, pues, ya estoy redondeando. Y entonces, luego me enteré que, en el frente del templo expiatorio, en León Guanajuato, ahí estaba la congregación de la Inmaculada Infancia de María, y había una pequeña, pequeño santuario donde estaba su imagen. Cuando mi abuelita y mi mamá fuimos a una misa de corpus en la zona centro de León Guanajuato, había atrás del sagrario, que es un, que es una parroquia, había una señora que vivía ese punto en otras, en otros videos, que vendía imágenes religiosas, en ese tiempo de puro yeso. Yo me quedé con las ganas de la purísima concepción, que futuramente para la fiesta hablaré sobre eso. Así que, como no tenía dinero, pues, me puse a juntar, y en una oportunidad que mi mamá nos llevó al centro para comprar los útiles, ya para, yo para comenzar la secundaria, yo tenía suficiente dinero, y le pedí a mi mamá que llegáramos con la señora. Yo me compré al señor San José, que ya conocen, y a la purísima concepción. Pero también al ver que tenían una imagen de María Niña, porque no me había tocado verla, me emocioné, pero me faltaba poquito dinero para también comprarla. En ese tiempo, la señora daba las imágenes bastante baratas, así que mi mamá lo que hizo, me dijo, yo te pongo lo demás, y te lo voy a dar como regalo de haber pasado de primaria a secundaria. Y me puse feliz, porque a pesar de todo, mi mamá es genial, la amo demasiado. Ya me había dado un San Juditas, y aparte otro regalo por mi graduación. Así que mi mamá me compró esta pequeña María Niña. Entonces, llegando a... al trabajo... al trabajo de mi mamá, porque era un domingo, se la mostré a mi abuelita, y a mi abuelita le gustó mucho. En pocas palabras, yo también fui de los primeros en la familia en tener la imagen de María Niña. Porque en la actualidad, toda la familia de mi mamá, todos tienen una María Niña. Todos, todos tienen una María Niña sin falta. Y... ahora sí, hablando de esta imagen, ya entrando a la introducción, esta pequeña María Niña, me la regaló mi mamá, como les acabo de comentar, ha tenido bastantes etapas en mi vida. Sobre todo, hubo un tiempo en que siempre la tenía en un pequeño retablo que había hecho con una estantería de agua desde hace ese tiempo. y... me la bendí... fue bendita en el templo del Señor de la Misericordia. Pero también, yo siempre he estado orgulloso de esta imagen, porque esta imagen no está hecha a molde, es de puro yeso, y está hecha a mano también. Porque su carita es única, tiene la barbilla aparcidita. Y aparte, se ha conservado muy bien con el paso de los años. Ha tenido diferentes vestidos, pero como yo he dicho en otros videos, a mí no me gusta que mis imágenes tengan vestidos largos, porque siento que se los comen. A mí me gusta más de este tipo. Humildes, sencillas, y que lleguen al nivel de los pies. Esta pequeña imagen, también la he pasado muchas veces por retablos que he hecho en la dedicación del Día del Niño. Por ejemplo, la primera vez, cuando todavía vivía allá por la parroquia de la Merced, en León, Guanajuato, hicimos una fiesta al Día del Niño. En ese tiempo, siempre la gente lleva a sus niños Dios o sus imágenes con una devoción al Niño Jesús. Pero en ese tiempo, en esa última que celebramos, fue el único que puso a una María Niña. Luego, yo en ese tiempo, yo le decía Divina María Niña, donde para la salida hacia San Francisco del Rincón, por donde vivía mi tío Javier, que en paz descanse, hay un templo que se le decía en ese tiempo Templo de la Divina Infantita. Yo siempre iba con mi abuelita Esther a las procesiones, cuando era de la Virgen de Guadalupe, de María Niña, o de Santa Cecilia. En ese tiempo, nosotros así le llamábamos Divina Niña Infantita, pero el nuevo sacerdote que estuvo a cargo del templo, dijo que ya no se iba a llamar Divina Infantita, se iba a llamar Templo de la Inmaculada Infancia de María Niña, de María. ¿Por qué? Porque él decía solamente la divinidad, y eso es cierto, porque también es algo que ataca mucho los hermanos, los hermanos separados, solamente Dios es divino, solamente Dios es divinidad. María, sí, fue concebida sin el pecado original, y también fue enviada por Dios, pero María fue por un acto de promesa de Dios hacia su pueblo Israel, más no está con la divinidad, porque solamente Dios es divino, y solamente él. Así que el sacerdote dijo que María Niña se le debe que conocer con el nombre de Inmaculada Infancia, ya que hasta la congregación de María Niña también así se llama, congregación de la Infancia de María, así que está muy mal usado el nombre por los demás católicos de divina. Entonces en ese tiempo esta hermosa imagen la tuve mucho mucho tiempo al lado de mi cama, en una repisa, pero siempre, siempre la llevaba conmigo. En otro video les voy a explicar bien sobre ese aspecto. Esta niña, en pocas palabras, ya tiene conmigo 15 años, ha tenido muchas hermosas y tristes historias conmigo. Les puedo decir que ha pasado por grandes momentos y de felicidad, pero también me ha acompañado en momentos tristes y sobre todo en muchas veces de arrebatos míos contra ella, porque en ese tiempo también tenía una mentalidad chiquita. Cuando yo en ese tiempo mi fe no comprendía bien las cosas y mi fe era pequeña y para mí era más fácil decir es culpa de la virgen porque esto y esto me está pasando es culpa de Dios porque esto y esto me está pasando pero al final de cuentas ya cuando uno crece y estudia más la biblia y estudia más la situación y analiza más su vida personal te das cuenta de que no es culpa de Dios y mucho menos es culpa de la Santísima Virgen María al contrario es culpa de uno mismo porque uno tiene libre albedrío uno escoge las situaciones sin analizar los pros y los contras pero a veces hay que agradecer esas malas situaciones porque sin ellas a veces no somos lo que somos en la actualidad pero sobre todo sin ellas no crecería nuestra fe no crecería nuestro espíritu y nuestro amor hacia Dios espero que les haya gustado un poquito este video dedicado a esta imagen y si me falta un poquito es porque les voy a explicar en otro video más tarde aspectos sobre esta hermosa imagen espero que Dios los acompañe y que siempre los bendiga y sobre todo que la pasemos bien en esta bonita fiesta de la natividad de Nuestra Señora chao gracias por ver nos